Din 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 incrementar nuestra temperatura corporal. Podemos agregar un lazo para realizar el mejor trabajo de cardio. Estiramiento. Después del calentamiento debemos estirar nuestras extremidades superiores e inferiores. Este paso se inicia en posición de cunclilla. Después se hace un movimiento en media luna con el pie izquierdo hacia el lado derecho, apoyando las manos en el piso por el lado izquierdo del cuerpo. Luego se cruzan los pies de este modo. El derecho por encima del izquierdo y el izquierdo por debajo del derecho, pasando por el pecho como lo muestra la imagen. E invertiremos el paso haciendo varias repeticiones, tantas como lo desees. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial y no olviden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.